Bueno mi gente, estamos una vez más con las entrevistas Península Ostra. Estamos aquí en Costa Rica, una de las mejores provincias de nuestro país, en Punta Arenas. Tenemos una de las historias muy bonitas aquí en la zona, una señora muy respetada aquí en la zona, que lleva años aquí en la zona, al cual tenemos el privilegio de que ella nos cuente su historia en los tiempos que ella llegó aquí a la zona. Es algo muy bonito que quede plasmado estas historias y aquí vamos a comenzar a recartar la siguiente historia de la señora, que es de aquí en la zona. Estamos con... Judith Monge Monge, conocida como Julia Monge Monge. Judith Monge Monge. Es la señora, conocida Julia, es una señora que tiene años aquí en la zona. Julia, ¿hace cuánto llegó hasta aquí a Península Ostra? A Península Ostra llegué yo el 15 de agosto de 1976. Llegué con mi mamá, mis tres hijos, mi adorable esposo y tres hermanos. ¿Con su mamá, con sus hijos? Mi adorable esposo y tres hermanos. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? En ese tiempo tenía 31 años. ¿31 años? Sí. ¿Y quién fue, digamos, que recuerde a usted que íbamos para allá, para Puerto del Mendo, para La Palma, para Peñínsula Ostra? ¿Quién fue que estuvo la iniciativa venir para este lado? Este, yo había ido, yo nací en Pérez y León, me quedé en los mercados de Pérez y León, y hacía cuatro años y me había ido para la feña, San Rafael de Ostra. Y ahí llegó uno de mis hermanos y nos dijo que uno de mis hermanos, señor York, llamado Ernest, Ernest, estaba aquí en la península, tenía una gran finca. Entonces mi mamá había vendido la finca en Pérez y León y se había ido a Alajuela donde estaba yo. Hablé a ella y compré una finquita en Alajuela. Cuando se dio cuenta que mi hermano Ernest estaba aquí en la península, dijo que ella se venía para acá. Y que se venía y que se venía. Entonces yo le dije a mis hijos, nos vamos para allá. Pero diciendo la verdad, yo quería que mi esposo se quedara allá. Pero no que siguiera aquí, a donde no. ¿A qué se dedicaba su tío? ¿A qué se dedicaba aquí en la zona? Él vino porque alguien le dijo que aquí había mucho, y que había muchas tierras, pintas buenas para trabajar. Él comenzó a trabajar con una gente, unos amigos, con unos cerdos que él trajo desde San Isidro. Y fue el primero que ronó a Ñampía aquí en la península. Y se dedicó a eso y a oriar. Y después también a oriar. Cuando ustedes llegaron aquí, ya con su mamá, con sus hijos, ¿se instalaron donde está actualmente en la gente de ustedes? ¿O llegaron a otra comunidad? No, llegamos ahí donde estamos, pero a vivir al frente, al otro lado del río, a lo que es hoy, ahí llegamos, ahí continuamos. Tuvimos una casa de 60 láminas de zinc. Fue la primer casa de zinc que hubo ahí en esos momentos. ¿Era difícil el paso? ¿Tiene que pasar ríos? ¿O era actualmente un favor? No, cuando eso, el camino era para bestias, para a pie. Ese zinc se llevó con caballos, hasta ahí. Y la madera para cerrar la casa era de chonta, hecha tabletas y madera redonda cortada en la montaña. Cuando usted llega y dice, está Ana Julia, ¿cómo comienza a traer los alimentos a casa? ¿Qué pasa el proceso de trabajo? ¿Había para sembrar o tenía que chapear desde cero o todo? ¿Cómo era el proceso? Este, lo que había era un poquito de desmonte, ¿verdad? Un pequeño potrerito, unas poquitas matas de banano, una matita de yuca. Y llegamos a voltear, a trabajar, a voltear y quemamos y sembramos maíz, arroz, después frijoles y yuca y mucho plátano, bananas. Y hasta que mi mamá murió y ahí todo se nos volvió en regreso. Cuando su mamá fallece, este, ¿cuánto tenía sedes aquí en la zona? ¿Tenían ya hace tiempo? Teníamos seis meses y medio, mamá murió. Llegamos el 15 de agosto y mamá murió el 27 de febrero del año siguiente, el 1777. ¿Cuando ustedes llegaron venían con su mamá porque su papá no venía? Mi papá había quedado en Pérez Celedón. Ellos se habían separado así de hace unos cinco años. Mi papá se había quedado de... Él tenía varias fincas. Entonces, se había ido... Vivía en una finca en un lugar que se llama San Santiago, de San Pedro. Y ahí tenía, este, una buena casita. Pero después se fue a vivir con mi hermano que vivía en Carmen de Pérez Celedón. Carmen de Pérez Celedón. Sí. Y ustedes llegaron, comenzamos a trabajar en aquellos tiempos para vender lo que sembraban también en edificios, ¿no? ¿O se había comprado oro? Nosotros llegamos, desde que llegamos mamá compraba oro. Y comenzamos a engordar cerdos y frías gallinas. Compruebamos unas vacas. Yo traía una vaca con una nodilla de a la febrera. Y cuando mi mamá murió, se nos hizo... Y me cayó el mundo encima. Y ustedes comenzaron... Ya ustedes tenían... Bueno, como usted, parte que era de una de las mayores de la familia, de sus hermanos. ¿O había otros hermanos que ayudaron con los trabajos en la casa y todo? Estaba Hermes, que era el dueño de la finca. Y Lindor, que seguía a él, hermano, ese trabajaba. Trabajaba mi esposo. Y yo... Siempre me ha gustado trabajar, andaba siempre trabajando. El tiempo que vio mi mamá, ella casi se entendía la casa. Y Franklin, que tenía 10 años, ese andaba trabajando con mí. Lorena se quedaba con mamá, tenía 9 años. Hermes, no tenía 5 años. Es decir, se quedaba también en la casa. Usted tenía entendido que a usted le gusta tejer y coser. Es su mamá la que la idea es de usted del tejido. Ya usted disfrutó por la misma aprender de trabajar. Usted subió el tejido solita. ¿Cómo empezó usted con el tejido? Este, el tejido lo aprendí por una cuñada mía. La esposa de uno de mis hermanos. Ella era muy linda y muy valienta. Y era esa gente que nada nos humilla. Ella tenía la manita derecha pequeñita porque yo tenía un folio. Pero así ella tejía y hacíamos tejido maravilloso. Y ella me enseñó un poquito. El coser, yo comencé a coser desde que tal vez tenía 5 años. Me ayudaba mamá a darle vuelta a la máquina porque era maquinita de mano. Bueno, y después a los 11 años ya yo sabía coser y yo ya ganaba coser la gente. Ya me había cortado la mano. ¿Qué fue la primera pieza que hizo usted, Julián? ¿No se acuerda? ¿Una camisa? ¿Un chorro? ¿Una media? Yo hice muchas cosas porque mi mamá cortaba y ella me ponía coser. Las camisas de mis hermanos que eran de manta, los sacos de manta que se robaban y se hacían blanquitos, se hacían las camisas. Los calzoncillos se usaban así los hermanos de manta. Papá usaba una camiseta con manquita y encima la camisa de mangalardo. Esa era de manta también. Mamá usaba muchos delantales, entonces yo cogía un saco de esos de manta, lo blanqueaba bien y le hacía un delantal y lo bordaba. Abordar o enseñar, sí, abordar o tejer lo enseñó a mi cuñada, abordar lo enseñó a la maestra. En fin, no. ¿Hasta qué grado de escuela llegó usted, Julián? ¿Cómo era para llegar a la escuela? Pérez de León, ¿cuándo se estaba en Pérez de León? Sí, en los Mercedes de Pérez de León. ¿Pérez de León era difícil también para llegar a la escuela o ya era un poquito mejor en ese tiempo? Bueno, cuando yo fui a primer grado, fui a la escuela del Carmen de Pérez de León. Ese lugar se llama Cajón, es conocido por Cajón, pero en verdad era un hombre central. Ahí yo tenía que caminar como kilómetros de medio para llegar a la escuela. El maestro, el supervisor que supervisaba las escuelas, era muy amigo papá, y siempre que venía a supervisar esas escuelas vecinas, venía en San Isidro. Entonces se quedaba, se quedaba siempre en una casa de nosotros. Y al siguiente año, que ya yo iba a segundo año, ya papá con el profesor y los vecinos habían hecho una reunión en la casa y dos vecinos donaron como una hectárea de terreno para que hiciéramos una casa, una escuelita. La primera escuelita fue un rancho. Y ahí se llama Los Mercedes. Los Mercedes de Cajón, Los Mercedes de San Pedro. En verdad era un hombre de Los Mercedes de San Pedro, pero hay gente que dice Los Mercedes de Cajón. Los Mercedes de Cajón. Sí. Y ahí, ¿hasta qué grado? ¿Qué editas hasta sexto? Yo en primer grado saqué solo diez. Cuando eso se habilitaba con diez. Saqué solo diez. Mi nota no tenía ni una vez. Cuando ya voy a la escuela de Los Mercedes, el segundo año, gané dos grados. Segundo y tercero. Muy bien. El tercer año voy a la escuela, gané el cuarto y quinto. Y atendiendo un poco el seso. Para el otro año, ya iba por el seso. Pero ya cuando yo llegué al otro año, mi mamá dice que yo estoy migrando. Y mi hermana, la última que ya vivía en la casa, se había casado. Y mi mamá muy enferma, ya dijo, no, ya esto está muy grande. Mejor se queda para que me ayude. Y no fui más en la escuela. Sí, qué lástima, ¿verdad? Cuando el tiempo era así, pero por dicha, hoy por hoy, está escribiendo y leer. Y mucho más, ¿verdad? Sí. Pues este, yo aprendí mucho. A todos. Bueno, cuando estuve en la escuela, yo fui dos meses a la escuela de la nocturna. En eso nos venimos por acá. El director de la escuela me dice que ya yo tengo el diploma ganado. Entonces, me dice que me venga y que ella me guarde el diploma. Pero yo apenas, apenas duré doce años para ir. Pero el diploma ya no estaba, la señora ya no lo encontró. Ella buscó por ahí, así con todo cuidado. Pero yo pasé a, o sea, no sé, a la central de esas cosas, ¿verdad? Y no, no apareció mi nombre. Sí. Pero lo importante es que... Que yo aprendí a leer. Aprendí a leer y aprendí a escribir. Julia, bueno, ustedes llegan aquí, comienzan a trabajar, comienzan a prosperar aquí en la zona. Su mamá fallece, usted comienza a... a surgir, porque usted tiene una familia, tiene sus hijos, ¿eh? Ahí usted comienza a tejer más fluido, a... o sí, igual en la ganadería, cuidando animales, o con... En Nuevo del Oro, tenía entendido que también tenían un campamento que... Que ya estaba en una empresa que se acaba de oro, ¿eh? Este, cuando mi mamá muere, a los dos meses, muerde en la correbra a mi hermano de Dios. Al dueño de la finca. Al dueño de la finca. Estuvo un mes internado en Nuevo Pico, casi nueve. Cuando él regresa, estaba Lindor, el otro hermano, en la casa. Y se puso furioso con mi hermano, porque se había gastado mucha plata. Pero no se había gastado menos, no. Se la daba a mi esposo, para que fuera a golpito, a llevar donadores de sangre, y a verlo. Y él los gastaba en las cantinas, a su gusto de esa manera, ¿verdad? Entonces, mi hermano... Entonces yo me metí por mi hermano Hermes, ¿verdad? Y le dije a Lindor que no fuera tan canaria, que yo era que Hermes estaba todavía muy enfermo. Todavía estaba muy enfermo. Entonces cogí un palo, era una amante yuca que había, y me agarró al enlazo con mi palo yuca. A mí, yo iba con dos baldes de agua. Y cuando yo vi, fue a mi hermano Memo que llegó por la espalda y le dijo a Lindor. Y donde Lindor lo volvió a espiar, le metió un golpe por la boca y se lo hizo fiado. Le arrancó como vosotros bien. Y ahí... De ahí, fue un gran problema. Ustedes ahí comenzaron a tener ciertas diferencias. Y... Y este... ¿Usted qué ha dicho el cargo de seguir con los animales y todo? ¿Quién ve los animales? ¿Cómo hacen los tantos animales y todo? Cuando eso... Este... Memo... Mi hermano Memo... Hermes, mi vecino Memo. Él no se va a oriar para... Para... Para sacar oro para la ayudada, ¿verdad? Para los gastos de la casa. Y Lindor... Cogió... Los... Los... Pagarécese una plata que mamá nos había dejado. Para él... Memo y yo. O él no soy yo, ¿verdad? Que si ella moría, yo sacaré esa plata del banco y la recogieran. Era... Ciento cincuenta mil dólares para cada quien. Lindor... Se fue... Se llevó todos los pagareses. Que todavía el señor quería comprar la finca en el principio. Le tenía mamá. Y más el recibo de la plata del banco. Y le falsificó las firmas y él se ven. Y todavía vino con la policía. Para echarme a mí. A que me fuera a morir. Con esos muertos de hambre que eran nuestros hijos. Al playón. El playón era el playón de... Y entonces, ¿qué hicieron ustedes en ese momento? Como... Usted es mujer, ¿cómo se defendió? Yo... No me explico. No... No lo sé. Cómo... Yo... Sobreviví. Todavía no... Eh... Lindor se fue. Mi esposo se fue. Un mes después. Con la que quería. Y se llevó... Todo lo que quiso. Y me amenazó. Que si no, lo dejaba llevar así. Una motosierra. Un rifle. Que mamá había comprado en San José. Y se lo vio. Todo eso se lo llevaba bastante. Cuando ella murió. A mí. Y... Y se llevó toda la plata. Y nos puso una demanda. Por... Las mejoras. De la junta. Pero fuimos a un juicio. Hasta San Isidro. De los años. Y usted vio victoriosa del juicio. O como quedaron con el juicio. Cuando eso... Ay... Yo... Convencí a... 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 A Ernest. De que no... Dijera que... Que Lindor había falsificado el juicio. Porque mamá sufría tanto. Cuando un hijo iba a la cárcel. Porque... Juan José. Había ido al mayor. Una vez en la cárcel. Por un pleito con un señor. Ernest había estado en la cárcel. Gerardo también. Por borracheras esas. Pero... Habían estado un rato. Y no mayoraba tanto. Tanto. Entonces yo convencí a Ernest. De que no... Lo demandáramos. Que no... Lo demandáramos. Pero él sí nos demandó. Pero cuando fuimos a San Isidro. Aquí en Guantito. Fuimos como tres veces. A declarar fui yo. Y el último. A San Isidro. Y yo declaré. Que mamá le había dejado. Todo. Al hombre del Lindor. Para que no le dieran la cárcel. Y. Esa noche. Ernest tuvo un accidente. Muy tarde. Con dos amigos. Unos viejos. Conocidos de él. Un señor de Mucha Plata. San Isidro. Que se dio. Y lo mandaron a San José. Porque llevaba un brazo quebrado. Bueno. Casi uno. Entonces fue cuando yo quedé. A disposición de la finca. Y nuestros hijos. Y ustedes ahí. Usted ya comienza. Con los procesos. De. Seguir comprando. Oro. Y vender oro. Con la finca. Ya. 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 Sus hijos. Que ya tenían. Ya están. Más adolescentes. Este. Franklin. Ya estaba. Ya había cumplido. Once años. Es el mayor. Es el mayor. Franklin. Este. Lorena. Tenía diez. Y el mismo cinco. El mismo. Es el pequeño. Que ahora. Que tenía. Y. Yo. Tenía. La vaca. Que yo. Ya. Tu ayuda. Yo. Tenía. O sea. Hacía. Queso. Vendía. Para Cerro de Oro. Que era. O. Llegaba. O. Llegaba. Este. Odeaba. Pero. Pasó. Un. Algo. Que un día. Un hermano. Dijo. Que teníamos. Que llevarnos. Para. Sainzirlo. Porque. Ahí. No era lugar. Para que yo viviera. Con nosotros. Y era cierto. Era lugar. Para ellos. Pero yo. No sé. Yo me sentía tan valiente. Y a la par de mis hijos. Y a la par de mi hermano. Mi hermano. Es hermano. Que uno. Debe tener. Toda una vida. Hermano. Y amigo. Hermano. Amigo. Y. Toda la gente. Toda la gente. Ahí. Esa persona. La familia. Que siempre. Lo apoya. Uno. Y. Comienza. A. 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 Se presenta la oportunidad. De. De. Abrir. El campamento. Ahí. En la finca. Usted. O. En qué momento. Llega la empresa. A. 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 ¿Donde estábamos, los hermanos y todo, ustedes tuvieron que salir de ahí? Sí, estaba al puro frente, nada más yo me pasé el río y me quedé, estoy al frente de donde vivíamos, de donde llegamos. O sea, la finca que usted tiene visto hacer era el conventón de cero. De cero, porque Vicente de Murillo la había comprado, muy baratica, pero no había nada. Un ranchito y chiquitito, nosotros hicimos unos ranchos grandes para pasar eso y vivir ahí con él. Ahí, ahí tuve a mi hijo Alexander, ahí nació, nació el 18 de mayo a las 7 y 30 de la noche del 79. Y ustedes ahí, ya usted comienza desde cero y este, en qué momento, en qué momento ven ustedes que, 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 que está la cosita mejor, que ya van subiendo, que ustedes dicen, bueno, no, aquí ya nos quedamos del pijo y aquí vamos a seguir trabajando. Yo, yo, me pasé allí y trabajábamos como camellos, no como peruanos, sino, había que trabajar duro, ¿verdad? Bueno, el tanque y yo, Lorena cocinaba y cuidaba a Hermes y después ya, y comenzamos a tener ya más ganados, más chanchos, porque cuando, yo me, un, que se con Vicente, yo llevaba 5 reses. Él tenía una vaca con una ternadita. Yo llevaba una yegua muy linda, muy grande, muy buena y él tenía un caballito pequeño. Y, y yo llevaba un poco de chanchos y la llena hace un montón. Tejo, ¿verdad? Es todo, yo hago yo. Y ahí comenzamos a, a trabajar y trabajar. Pero Vicente Murillo nunca tuvo modo para tratarme ni a mí ni a los ancianos. Entonces, a ver, no hacía 5 años cuando los separaron. Y yo quedo ahí con los 3, 4 hijos y ya. Y, trabajando, hasta como podíamos. Sentábamos de todo lo que podíamos, matábamos cerca de esos toletes. Y así, mis hijos pudieron estudiar, este, con la modern school, con la gente. Y el menor pudo sacar el diploma, con el Sander. Hermes fue un año a la escuela, más de 14 años. Cuando ellos se pusieron en la primera escuela, me se volvieron. Y así, trabajamos nosotros. Y ahí, he continuado yo. Hoy, no sé, para mí es algo como vivir ahí, como que yo he vivido ahí todo una vida. Sí, sí, es algo que ya, usted lo comenzó desde cero y es muy suyo y muy merecido, ¿verdad? Julia, cuando usted, ya comienza, ya usted dice, aquí para adelante, vamos nosotros. Que no va a mano, porque usted se siente segura en su finca. Y todo, este, en la parte del señor este, que tuvo inconvenientes de usted. De ahí, nunca más nadie llegó así a querer sacarla de la zona, a querer se le daño. Bueno, este, esos problemas se tienen siempre. Y por eso, cuando uno es bueno, pues, les toma. Que todavía hay que hacer su hijo. Se lo voy de consejo. Bueno, cuando yo quedo ahí sola con mis hijos, este, todo muy bien. Como, dos años después, yo siempre, yo siempre, no te, llegó un día, un, estadounidense, se llama Rey, no me acuerdo el nombre, el apellido, se llama Rey, a decirme que le tirara un hectárea de terreno, una parte de las terrenas, ahí en la finca, dentro de la casa. Y me pagaba diez mil, este, cincuenta mil colones por, 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 por mes, por adelantado, siempre. Y que, para hacer unos, un, un campamento ahí, para Orelos, para, él tenía una concepción de un de mil, para arriba, llegando para hacia la base de los carros, oye. Y, y ahí sí, a mí me siguió, yo ahí, yo ahí hicieron un campamento, nueve cabinas, y hubo como una cocina grande, con una cabina, como una señora que cocinara. Por suerte, no hallaron quién ir, y, y dijeron que yo podía cocinar, y ahí fui aprendiendo un poquito más a cocinar, ¿verdad? Y llegué el día que con mi hijo Alexander habían veintiún hombres. Yo, cocinaba, lavaba, hacía la limpieza de todo, solito. Y, de ahí llega ellos, y se instalan en la finca, y, y, ustedes tenían que hacer los ayunos, almuerzos, cena, todo, todos los días. Todos, todos, todos los días. Había días que con Alexander habían veintiún hombres. Cuando no tenía como ocho años. Y, Franklin, desde muy chiquito, comenzó en Jalajuela a manejar chapulín. Mi esposo lo enseñaba. Entonces, cuando llega de aquí, y llega a esa maquinaria, que ya él sabe manejar carro, ya tenemos una pequeña muerta, una casa, y, y una vez lo pusieron de, dicho feo, en la maquinaria. Cuando no estaba con un tractor, estaba con un cargador, o, y último había una plaga, una PH, pero muy grande, ¿verdad? Y, igual día que ya comenzaron a ir a hacer la exploración, había varios pionios, esperando. Cuando, a, 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 uno se llamaba Oscar, Oscar, y usted lleve ese chapulín, el otro lleve el tractor, y así. Y el PH, nadie me decía nada. Y, y me dice un, un, un mecánico, un vegano de catarro, por cierto, me dice, ¿y a quién irán a dar esa máquina? Que no, que no, porque yo no la voy a manejar, mi hijo. Digo, no sé, mi hijo. Cuando van llamando a Franklin, a mi hijo, Franklin tenía como 29 años, ¿entendés? ¿Y, Franklin? ¿Cómo lo conociste? Era pequeño, bajito, un poquito más alto que mí, pero gordito, siempre. Y verlo ahí, se veía más chiquito. Ay, sí, pero esa, esa gente a nosotros nos dio tanta, tanta ayuda, tanta comida, como mi mamá. Cuando, perdón, cuando Franklin entendió que era un buen mecánico, ¿él estudió o comenzó a aprender así con ellos o cómo aprendió ahí en la mecánica? Franklin aprendió la mecánica desde que no tenía un año, no caminaba. Mi hermano Hermes contó una motosierra. Y él llegaba agateando y se apoyaba de la espalda en mi hermano que estaba agachado con la motosierra. Y ahí se estaba. Cuando se iba un de en mano y cuando lo veíamos nosotros, estábamos. Arrancando la motosierra.